¡Suscríbete al canal! Spine viene siendo esto, eso pues ya lo hice, eso fue lo que hice para esta ocasión Y ahora vamos a trabajar en las orillas que son los edges para poder poner la siguiente estrellita Y para eso tengo pensado pintarlo así como con pelo de troll pero en pequeñito Así como lo hice aquí, como lo hice nada más que yendo para arriba yendo para abajo Y eso es lo que voy a hacer Y voy a estar usando mis Crayola Super Tips que son marcadores estos Son los que voy a estar utilizando para eso Ok, por ejemplo voy a agarrar estos dos Y voy a pintar con uno y luego con el otro las líneas E igual así lo voy a ir haciendo con diferentes tonos Y voy a hacer simplemente, como les digo, así como pelito de troll ¡Suscríbete al canal! 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 Así quedó toda la orilla ¡Vean qué bonito! Entonces ese es uno de los lados Acá hice lo mismo, pero puse mi nombre de la hora Y luego puse pelo de trolls Y de este lado igual Vean qué bonito, me encanta Y saben que cuando yo estaba en la escuela siempre hacía esto con mis libros Entonces fue así como muy bonito recordar eso Y bueno, ahora vamos hacia aquí Y como ya hice eso, ahora sí voy a ponerle Voy a llenar esta estrella porque ya hice la orilla y el lado del libro Entonces esta era la tarea, ya lo completamos Ahora vamos a hacer la página de título y la página de copyright más interesante Y esa viene siendo esta Y pues vamos a ver qué le podemos hacer a este Creo que la voy a pintar con mis colores prismas Sí, creo que lo voy a hacer con mis colores prismas en este Mis colores de palo, no sé si estoy segura de cómo se dice en español Y bueno, a lo mejor subrayo mi nombre para que se note más Entonces sí, vamos a trabajar en esta página Ok, y bueno, aquí voy a estar dibujando Puse un libro aquí porque esto se me dobla para acá Entonces puse un libro nada más para que esté plana esta parte Porque voy a estar dibujando acá Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar dibujando Una imagen, como una caricatura de Laurita Vaya pintando Porque cuando estaba pequeña me gustaba mucho pintar Entonces voy a estarme dibujando, pintando Esa es la idea, vamos a ver cómo sale No va a ser algo realista, sino que muy de caricatura Ok, bueno, ahí tengo ya una imagen Obviamente no está bien pintada Como verán, vean la cara Es nada más como que el sketch Ahorita voy a hacer los detalles Y esperemos que parezca más como una niña Y bueno, ya que haga eso borro el lápiz Y pues ya pinto ¡Suscríbete al canal! 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 los corazones también, que ya que puse este corazón acá, nada más para que combinaran las dos hojas. Ok, y bueno, ahora voy a ir a esta página y en esta voy a estar llenando aquí, dice aquí, empty box, fill however, o sea, esta, solo esa caja, rellénala. Entonces lo que voy a hacer es que creo que voy a hacer como una caja de colores, voy a hacerlo así y simplemente voy a hacer como si fueran unos colores. Gracias por ver el video. 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 Haz la página de copyright y la title page más interesante que viene siendo, bueno, la title page es esta. Me dibujé yo porque cuando estaba pequeña me gustaba mucho dibujar en el piso, entonces ahí me puse con los colores y así, con mis calcetines, entonces bueno, hice eso y esa página puse sobre ahí en mi nombre más para que se notara más. Pinté esto rosa de los mismos tonos que esto para que combinara un poquito los colores estos dos. Puse corazones, ya que puse un corazón en la blusa, puse esto para que más o menos combinaran las páginas. Ay, veo que se pasó la pintura porque donde estuve en la otra hoja, entonces bueno, voy a borrar eso. Y es color así que se quita pronto, no hay problema. Ahí está. Así como estuve pintando del otro lado de la hoja donde planeé, esto se pasaron los colores. Pero bueno, ahí está. Y bueno, acá decía que tenía que llenar esta caja. Esa viene siendo la copyright page. Entonces lo que decidí hacer fue decorarla con colores. Simplemente colores. Estaba la caja y dije, ¿qué puedo hacer? Y pensé, ¡ah! Pues una caja de colores. Para que combinara con todo, como acá dice colores. Entonces bueno, pues colores acá también. Entonces bueno, pues ahí está. Dice a ti, pinta esto en naranja. Me gusta mucho el naranja. Aquí se pone lo poquito más naranja. La caja de colores que dibujé. Y bueno, aquí nada más dibujé unos colores. Nada más para darle más color a esta página. Y ahora, si venimos acá, ya puedo llenar esto porque ya hice esas tareas. Entonces ya puedo llenar esto. Ahí está. Y lo último dice, agrega un toque personal a esta página. Puedes dibujar algo, puedes hacer un borde, algo decorativo. Y bueno, yo decidí hacer un borde así nada más como Scuderiland. Que siempre cuando está pequeña, siempre me gustó hacer eso en mis hojas por algún motivo. Y siempre ponía corazones. Bueno, puse en corazones. Y pues nada más personal que poner mi nombre. Y puse L así por todos lados. Porque pues mi nombre empieza con L. Así que pues puse L. Y ya puedo llenar esta estrella porque ya decoré esta página. Y listo. Ya quedó. Entonces, bueno, pues ahí está. Eso fue lo que hice el día de hoy. Ya estaremos continuando con esto en alguna otra ocasión. No sé si aquí voy a dibujar algo o si llego a hacerlo, pues ya les dejo saber. Pero por lo pronto, hoy hicimos estos, hicimos esto e hicimos esto. Y pues acá no dice que tengo que hacer nada, pero pues igual, les digo, si llego a hacer algo, pues luego les mostraré. Pero sí, ese fue este episodio número 2 de Create This Book. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. 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 Gracias por ver el video.